Es una persona respetuosa no tengo nada que decir solamente decir y denle like y denle para arriba como una barra de cuesta porque mire aquí el sube el que viene a tomar videos hay que hablar lo que es la gente busca entretenimiento y lo que no subimos pero nunca ha sido exploteo y lo que no subimos es porque no queremos si nos subimos a la tarima nos cachindea la mujer y si lo hincan en maicillo díganme usted que lo hincen bien bajo el sol a plena tose del mediodía maicillo precalentado y de ser posible que hagan palomitas de maíz bueno serían palomitas de maíz agua 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 pero que les puede decir y miren como esta chula esta aquí en mi delenga uraña ui bonita pues bonita de la condenada chente como es más preciosa bueno bueno suscríbanse al canal de gasparín blog denle like compartan y aquí saludandolo el gringo del cerro y aquí unas palabritas manda el para gasparín blog claro es un gran hermano mire lo que hay aquí no se le hagan no se le hagan no se le hagan no se le hagan no se le hagan